Y aquí estoy en vivo desde la calle Reggaetón, reportando un accidente que como ven, tiene paralizado al tráfico. Veamos las imágenes. Y aquí estoy en vivo desde la calle Reggaetón, reportando un accidente que como ven, tiene paralizado al tráfico. Y aquí estoy en vivo desde la calle Reggaetón, reportando un accidente que como ven, tiene paralizado al tráfico. Y aquí estoy en vivo desde la calle Reggaetón, reportando un accidente que como ven, tiene paralizado al tráfico. Quería mambo, te tengo acción Salida, coge tu posición Contigo quiero un vacilón Si quieres salsa, tengo sazón Así que dale, mi nena, no pares, guay, el maón Acelere, y este punto es troche Tampoco frene que nos vamos esta noche Hay que tenerlo, vamos a fumar un bonche Tampoco es miedo, sal conmigo, no roce Acelere, y este punto es troche Tampoco frene que nos vamos esta noche Hay que tenerlo, vamos a fumar un bonche Tampoco es miedo, sal conmigo, no roce Si quieres que arregle tu transmisión Si, préndeme el maquinón Si quieres que arregle tu transmisión Mete el aceite a mi maquinón Si quieres que arregle tu transmisión Si, préndeme el maquinón Si quieres que arregle tu transmisión Mete el aceite a mi maquinón Pulva, Ponte Rate Vamos, conozco Sigue tirando pa' la loca Que le voy a pasar por cima en el espresso ¡Si, préndeme la mira! ¡Si, préndeme la mira! ¡Gracias!